Muy buenas a todos coleccionéfilos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Coleccionista T. Sé lo que estás pensando. Anda, alejame el día. Y en esta ocasión vengo a hablaros de estas dos ediciones de la película de 1986, El Vuelo del Navegante. Perdón, entrando. ¡Fuera de aquí! Para él han transcurrido ocho minutos, pero el mundo ha envejecido ocho años. El Vuelo del Navegante, la última película del creador del Lago Azul. ¡Eh, me oyen! ¡Quiero irme de aquí ahora mismo! El Vuelo del Navegante, atrévete a viajar con él. Llévanme a algún sitio donde no puedan encontrarnos. Cumplimiento. Una aventura maravillosa. Increíble. Espectacular. La película El Vuelo del Navegante no es una película que yo viese en mi infancia y es una putada porque es una película totalmente para ver en tu infancia, adolescencia. Sobre todo aquellos que nacimos en los años 80 y crecimos con ese tipo de cine. No ese cine en el que los niños o los adolescentes eran los protagonistas, vivían aventuras fantásticas, aventuras de terror. O aventuras como este caso de viajes en el tiempo. Y de una nave espacial que tiene personalidad y habla con nuestro protagonista. Yo esta película no la vi hasta tener la edición en DVD, la cual vendí para comprarme esta edición en Blu-ray editada por Resen. Creo recordar que la edición en DVD se veía bastante bien, pero aunque respetaba el radio que era 1.85, el formato era en 4 tercios. Por lo tanto tenías que hacer zoom y ya perdía algo de calidad la imagen de la película. Por lo tanto era obligada su compra para actualizarla al formato HD. Esta edición se ve muy bien, se escucha, pone que es estéreo, pero no es estéreo, es un mono sacado por dos canales. Bueno, no os imaginéis a un mono sacado por dos canales. Sonido mono sacado por dos canales. Pero no tiene ningún contenido extra. No sé a vosotros, pero a mí me pasa bastante a menudo que actualizo una edición o me compro una edición o me compro una película en una edición en Blu-ray o me la compro en DVD porque está descatalogadísima desde hace mil millones de años y de repente me sacan una edición especial coleccionista. Esta edición también editada por Resen contiene un slipcover bastante bonito, al menos la portada porque la contraportada, ya lo he dicho mil veces, es que a mí no me gusta tanta cantidad de letras y de textos y de imágenes porque al final me agobia, visualmente creo que agobia y además, no sé, quita la sorpresa de lo que hay en el interior y encima es que me parece, bueno, pues eso, lo que digo, que me agobia mucho a la vista. Parece más bien, en vez de una contraportada, un panfleto publicitario. Y bueno, las postales, pues la verdad que están bastante bien. No es como en el caso de los chicos del maíz que cogieron imágenes totalmente aleatorias de las películas, que no tenían ningún peso, ningún personaje muchas veces carismático y bueno, parece que están corrigiendo ya ese tipo de fallos. Y en este caso, pues bueno, las postales están bastante bien, aunque yo no soy muy fan de las postales, me dan bastante igual, pero siempre se agradece todo el contenido extra que tengan las ediciones. Y aparte de las postales y de la slipcover, bueno, pues tenemos un nuevo diseño y nos incluye tres contenidos extras bastante, bastante guapos, como son la banda sonora que dura 30 minutos, una entrevista con el director de 7 minutos y otra entrevista con el protagonista, ya de adulto, de 22 minutos. Ahora voy a pasar a mostraros, como es habitual en este canal, los menús, los contenidos extras y la calidad de imagen y de audio. Aunque con el tema del audio tengo que comentaros otra cosa, y es que esta edición se supone que trae un mejor máster, tanto de imagen como de sonido, a diferencia de esta otra edición. El tema es que yo no puedo mostraros si realmente esto es un 5.1, tanto en el castellano como en el inglés. Entonces, lo que sí puedo deciros es que el 2.0, el estéreo, sigue siendo el mismo mono, ¿os acordáis del mono que salía antes por los dos canales? Pues es el mismo mono que ha vuelto a salir, ¿vale? Esto no es estéreo, esto no es estéreo. No obstante, a mí es algo que no me preocupa, pero que sepáis que no es estéreo. Pero es que además tenemos un serio problema con la pista 5.1 en castellano, y es que se escucha de fondo el audio en inglés. Eso ya nos sucedió con otra edición de Resen de la película Juego Mortal, Brain Scam, y es que tú pones el audio en castellano y de fondo se escucha la pista en inglés. Es molesto, es molesto, no os voy a engañar, pero no sé si en un equipo 5.1 se llegará a escuchar. Yo desde luego, que como veo las películas con auriculares, sí que escucho de fondo el diálogo en inglés y me saca totalmente de la película, por lo tanto, la veo en estéreo, que para eso ya lo tengo aquí. Vamos a ver qué contienen los menús de estas dos ediciones, el contenido extra, la calidad de imagen, el audio, subtítulos, y luego os doy la valoración de cuál de ellas dos merece la pena tener en vuestra colección. Aquí tenemos el menú de la primera edición en Blu-ray, y nada más que nos da elegir película, idiomas y escenas. En escenas tenemos un total de 8 escenas, como es habitual en Resen. En idiomas tenemos castellano-inglés, castellano-inglés y sin subtítulos. Vamos a ver la calidad de imagen y el audio y subtítulos de esta edición. La calidad de imagen de esta edición es muy buena, y aunque el audio nos ponga, insisto, que es un 2.0, realmente es un mono sacado por los dos canales. Mirando a los barcos. ¿Has intentado hablar con ella? ¿Cómo se habla con una chica? Es dificilísimo. Bueno, pues intentas iniciar una conversación. Hola, ¿qué tal? Qué bonita bici. El que quiera aprender a nadar tiene que tirarse al agua. En esta ocasión nos encontramos un menú diferente, con escenas de la película, y cuatro opciones, película, idiomas, escenas y contenido extra. Vamos a ver el contenido extra de esta edición. Dirigiendo al navegante, interpretando al navegante, la banda sonora y tráiler cinematográfico. Tengo que comentaros que el tráiler está completamente en castellano en YouTube. Y podían haberlo hecho, y podían haberle cogido de ahí, al igual que cogieron para la película Viceversa, protagonizada por Fred Chabas, el tráiler, además del canal de YouTube Kitus Tráiler. Porque de hecho, en esa edición, una curiosidad es que al principio Kitus Tráiler pone su nombre, que aunque no sea suyo el tráiler, pues él lo ha rescatado a saber de dónde. Pues Resen lo que ha cogido es poner un fondo negro, y en el momento que desaparece el nombre Kitus Tráiler, ya aparece el tráiler. Sin embargo, sí que está sonando el tráiler en castellano mientras está el fondo negro. Pues con esta película sucede lo mismo. Podían haber también cogido el tráiler en castellano que está en YouTube, y han cogido el tráiler en inglés. Su duración son 3 minutos con 16 segundos, y no tiene nada de subtítulos en castellano. Bueno, y banda sonora son 30 minutos con un fondo estrellado, con todas las canciones de la película. Esto no lo puedo poner, evidentemente, porque YouTube me lo censuraría al instante. Bueno, interpretando al almirante... Esto es súper interesante porque nos cuenta durante casi 22 minutos el actor de la película, ya de adulto, que no sé de qué año es esta entrevista, las experiencias que tuvo durante el rodaje, y bueno, pues cómo sucedió todo detrás de las cámaras. Esto es una gozada, esto es una auténtica gozada. Dirigiendo al navegante es una entrevista al director Randall Kleiser, que nos cuenta cosas interesantes y anécdotas sobre el rodaje de esta película. Una de las cosas interesantes de estas nuevas ediciones de Resen es que fijaros el seleccionador de las opciones, en este caso es Max, el robot que está dentro de la nave en la que viaja nuestro protagonista. Bueno, en idiomas tenemos castellano 5.1, castellano 2.0 e inglés. Aquí no nos indica que sea 5.1, igual que en la contraportada. Y subtítulos castellano, inglés, portugués y sin subtítulos. Vamos a ver la calidad de imagen y subtitulado y audio de esta edición. Bueno, como veis el subtitulado es exactamente el mismo que en la anterior edición. Bueno, como veis el subtitulado es bastante correcto y la calidad de imagen. Yo apenas noto diferencia con la primera edición. Quizás sí que se nota que tiene algo menos de suciedad, pero es que ambas ediciones se ven espectaculares. Debo programar mis circuitos para la transferencia mental. ¡Ahí va! ¿Qué es esto? Son otros ejemplares que hemos estudiado en Firewall. ¡Qué raro! ¿Qué hacen aquí? Cuando te deje a ti, viajaré hacia el pasado y les llevaré a sus planetas, como si nunca hubieran salido de ellos. El subtitulado es perfecto, el contenido de extra es fabuloso, la calidad de imagen es increíble. Poco más puedo añadir de esta edición, a excepción de lo que os voy a mostrar ahora. Prestar mucha atención al audio. Así que, ahora está en la nave, volando por ahí. ¿En una nave espacial? Dios mío. ¡Caray! Faraday tenía la nave en un hangar de la base y lo único que sé es que despegó con David dentro. Bill, ¿qué vamos a hacer? Yo mato a ese Faraday. Le voy a... Va a desear no habernos conocido. Bueno, no sé si llegaréis a apreciarlo, pero se escucha de fondo el diálogo en inglés y eso es una verdadera faena. Y mi valoración final, no hay que ser muy inteligente para saber que esta edición, pese al fallo del 5.1, que insisto, no puedo corroborar, así que si alguno de vosotros tiene equipo 5.1 y puede confirmarnos que realmente no se escucha o si se escucha el audio en inglés en la pista en castellano 5.1, me lo podéis dejar aquí abajo en comentarios para que el resto de gente que está viendo este vídeo pues también salga de dudas igual que yo. En definitiva, esta edición es mucho mejor edición que esta otra, por lo tanto, si no tenéis ninguna, tirad por esta y si tenéis esta y os da exactamente igual el contenido extra, no cambiéis a esta. Pero como es una película que a mí me encanta, tenía que hacerme con esta, sobre todo por el contenido extra. Otra cosa que quiero comentar antes de despedirme es lo del tema del logo de Blu-ray. Por favor, resen, vale ya. Que viene aquí arriba. Que viene aquí arriba Blu-ray. Que la caja es azul, a diferencia de las cajas en DVD, que no tienen nada azul. Aquí arriba nos viene ya el logo Blu-ray. No es necesario poner el logo Blu-ray. Porque es que además, resen, me estoy enfadando ya para despedirme el vídeo, me cago en la leche, Merche. Es que en cada carátula lo ponéis en donde os da la gana. En una lo ponéis aquí abajo a un tamaño, en la otra lo ponéis aquí arriba a otro tamaño. Pero, en serio, en serio, ¿es necesario poner este logo Blu-ray aquí? No es necesario. ¿No lo es? ¡No lo es, resen! ¡No lo es! Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya servido para saber qué edición del vuelo del navegante queréis tener en vuestra colección. Y cualquier duda, comentario, me lo podéis escribir aquí abajo. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta la próxima coleccinefilos! Y para hacerme con esta edición en Blu-ray. Es... En serio, no os quito internet, Pedro. Estoy de las ambulancias hasta la cresta. Eso ya me sucedió a mí con otra... Eso ya no sucedió con otra. Eso ya no sucedió. Me parece que están corrigiendo ya ese tipo de fallos. Y en este caso, pues bueno, las postales están bastante bien. Aunque... ¡Bah! 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 ¡Bah!